El Gobierno de España aprueba un decreto para que los alumnos puedan pasar de curso o titularse sin límite de suspensos. El decreto de evaluación aprobado este martes convierte la repetición en algo excepcional y liquida las recuperaciones en la educación obligatoria. Este 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal y afecta tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. Se trata de una enfermedad que afecta a 20.000 nuevos pacientes en España cada año. Evitar factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud puede prevenir el 80% de los cánceres de pulmón. Este jueves 18 de noviembre se inaugura el alumbrado de Navidad en las calles de Alicante. El Ayuntamiento ha querido adelantar la fecha de la inauguración del alumbrado para dar un poco más de ambiente navideño a las calles e impulsar el comercio. Todas las formaciones políticas con representación en las Cortes Valencianas menos Vox se van a sumar este sábado día 20 a las manifestaciones convocadas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana para reclamar una financiación justa en defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana. El próximo lunes y martes 22 y 23 de noviembre se celebra la sexta edición del Congreso GoGlobal. Se trata de un evento de referencia en internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana y ofrece la oportunidad de conocer experiencias reales y de primera mano en el mercado internacional. El primer gran cambio que trae la reforma educativa ya está en marcha. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación. Entre los cambios más significativos para este curso, los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas. Se permitirá presentarse a la selectividad con un suspenso y finalmente no habrán exámenes de recuperación para la educación secundaria obligatoria. Las nuevas normas regirán las notas, el paso de curso y la finalización de los estudios. Incide claramente, no solamente ya el decreto de evaluación que hemos aprobado hoy, sino la propia ley educativa, es confiar más en el criterio de nuestros profesores y de nuestras profesoras, que son, por otro lado, quienes más conocen el desarrollo y la adquisición de competencias de nuestros estudiantes a lo largo de los meses que comparten con ellos dentro de las escuelas y los institutos. Según el Ministerio de Educación, este reglamento busca reducir al máximo la repetición y el abandono escolar temprano, los dos grandes alastres del sistema formativo español. No lo ve del mismo modo la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Con capa alicante, cree que es una normativa contraria a todos los que defienden la calidad en la educación. No se puede buscar la calidad regalando el aprobado, no exigiendo, eliminando la cultura del esfuerzo y del trabajo diario, de esa constancia que todos los alumnos deben de tener en cualquier proceso de aprendizaje, y sitúa a los profesores en una situación muy incómoda frente al proceso de evaluación. Consideran que este problema se verá agravado cuando los alumnos de bachillerato pasen a las universidades. ¿Qué dicen las universidades de cara al futuro? ¿Por qué las universidades no están protestando, dada que la formación en la educación secundaria y de bachiller va a repercutir directamente en la formación de los futuros profesionales que necesitamos para la sociedad? Con la aplicación de estas nuevas normas, con capa alicante, vaticina una degradación del nivel educativo en España. Este 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal y afecta tanto a hombres como mujeres en todo el mundo. La prevención es una de las principales herramientas para combatirlo, evitando factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. Teniendo en cuenta estos factores, se puede prevenir el 80% de los cánceres de pulmón. El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer y la única forma que tenemos de reducir esta mortalidad es hacer un diagnóstico en estadios más precoces. El cáncer de pulmón afecta cada año a 20.000 nuevos pacientes en España. Es imprescindible concienciar sobre los factores de riesgo, pero también sobre la detección precoz y la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Con motivo del cuarto aniversario de la proclamación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante ha organizado esta mañana una jornada con dos mesas redondas en la sede universitaria de Alicante con el objetivo de conocer desde la experiencia de los invitados a las dos convocatorias cómo se están implementando en los diferentes sectores de la provincia de Alicante algunos de los 20 artículos que componen el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Fundamentalmente que Europa ya no es solamente una unión económica, sino que ahora mismo Europa tiene que pensar sobre todo en las personas. Y entonces el Pilar Europeo de Derechos Sociales es un arma imprescindible para que Europa y los países que conforman la Unión Europea estén más pendientes de lo que son las personas y sus derechos. Educación, formación y aprendizaje permanente, igualdad de género y de oportunidades, apoyo al empleo, salarios dignos, derechos laborales y diálogo social, conciliación familiar y laboral, entorno de trabajo saludable, protección social, sanidad, pensiones, inmigración y empleo, inclusión o acceso a servicios esenciales, han sido algunos de los puntos tratados en esta jornada. Este miércoles 17 de noviembre se cumple el cuarto aniversario de la Declaración del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, una cita importante que la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante ha aprovechado para reflexionar en voz alta con dos mesas donde se habla precisamente del estado del bienestar que ha traído esta declaración de la conciliación entre el trabajo y la familia entre los derechos sociales de las personas y donde se pone precisamente a las personas en el centro de las políticas. Y hemos organizado dos mesas redondas, la primera sobre igualdad de oportunidades y la segunda sobre inclusión social. Entonces hemos contado con la participación de agentes sindicales, empresariales, de ONGs, políticos, porque es que si no hay una unión entre todos los sectores para poder apoyar estos pilares no podremos llevarlo a cabo. Sí se ha reflexionado mucho sobre la diferencia que hay entre los países que conforman la Unión Europea y que esas diferencias tenemos que ir acortándolas lo máximo posible. No puede ser que Alemania tenga un 4% de paro juvenil y en España estemos en el 39%. Entonces tenemos que colaborar entre los países para ver qué políticas sociales podemos llevar a cabo y evitar esas desigualdades que ahora mismo todavía existen. En la mesa ha participado la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Daria Terradez Salom, en un diálogo conducido por el periodista Andrés Valdés y con la participación de representantes políticos, sindicales, asociaciones empresariales y colectivos sociales de la ciudad de Alicante. Es imprescindible que la ciudadanía conozca que existen estos pilares, que la Unión Europea está cambiando su mentalidad de qué somos y hacia dónde queremos ir, cambiando esa tradición económica por una tradición que busca más a la persona y a la ciudadanía. Entonces nosotros estamos en esa labor desde la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante de difundir esos valores que son tan importantes para el futuro de nuestras próximas generaciones. El Gobierno de España aprueba un decreto para que los alumnos puedan pasar de curso o titularse sin límite de suspensos. El decreto de evaluación aprobado este martes convierte la repetición en algo excepcional y liquida las recuperaciones en la educación obligatoria. Este 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal y afecta tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. Se trata de una enfermedad que afecta a 20.000 nuevos pacientes en España cada año. Evitar factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud puede prevenir el 80% de los cánceres de pulmón. Este jueves 18 de noviembre se inaugura el alumbrado de Navidad en las calles de Alicante. El Ayuntamiento ha querido adelantar la fecha de la inauguración del alumbrado para dar un poco más de ambiente navideño a las calles e impulsar el comercio. Todas las formaciones políticas con representación en las Cortes Valencianas menos Vox se van a sumar este sábado día 20 a las manifestaciones convocadas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana para reclamar una financiación justa en defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana. El próximo lunes y martes 22 y 23 de noviembre se celebra la sexta edición del Congreso GO Global. Se trata de un evento de referencia en internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana y ofrece la oportunidad de conocer experiencias reales y de primera mano en el mercado internacional. Todas las formaciones políticas representadas en las Cortes Valencianas, excepto Vox, se sumarán el próximo sábado día 20 a las manifestaciones convocadas en las tres provincias de la Comunidad. El Partido Popular de la Comunidad estará presente, así lo ha confirmado su presidente Carlos Mazón. Estamos haciendo llamamientos, mañana tenemos una convocatoria entre los medios de comunicación, todos los pertenecientes. Yo personalmente me voy a desplazar allí y voy a estar presente tanto en la convocatoria y el Partido Popular va a estar en las tres provincias y el Partido Popular va a estar al más alto nivel inmovilizando porque es una cuestión de justicia y aquí tenemos que estar todos juntos. Por su parte, Vox no se sumará a la protesta al considerar que para que los españoles sean iguales hay que empezar devolviendo las competencias autonómicas al Estado central. El Congreso Go Global celebra los días 22 y 23 de noviembre su sexta edición. Se desarrolla este próximo lunes y martes. Se trata de un evento de referencia en internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana y ofrece la oportunidad de conocer experiencias reales y de primera mano en el mercado internacional. Este foro cuenta con cuatro grandes mesas de debate en los que participan empresas de la Comunidad Valenciana para mostrar su estrategia y sus buenas prácticas. El Congreso está impulsado de la mano de las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y Base Internacional e ICEX España Exportaciones e Inversiones y está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Gracias a las tecnologías, las empresas tienen el mundo al seu abast y pueden portar los seus productos a clientes potenciales de todo el planeta. En estas dos interesantes jornadas se tratarán aspectos como la logística internacional tradicional frente al e-commerce, cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y la ciberinteligencia para la exportación, la sostenibilidad como elemento en las empresas o la estrategia Horizonte África con la presencia de empresas que ya han expandido en este mercado, todo con la participación de especialistas en cada materia. El Congreso de este año retoma con fuerza su vertiente más comercial y acercará oportunidades de negocio a las empresas de la Comunidad Valenciana con la participación de una veintena de empresas importadoras seleccionadas por el IBACE, procedentes de ocho países. Inscríbete gratuitamente en www.congresoglobal.com Fernando Nieto es valenciano, tiene 44 años y hace dos años le diagnosticaron glucogenosis cardíaca tipo 15, una enfermedad ultra rara de la que hay muy pocos casos conocidos en todo el mundo y para la que no hay tratamiento actualmente. Quisiera que volver a pasar el tribunal, que me visitara algún médico que sepa un poquito de enfermedades raras y si puede ser un poquito de glucogenosis, que reconozcan mi enfermedad. Es una enfermedad que no tengo tratamiento, que tengo unos síntomas incapacitantes diarios muy fuertes y quiero que alguien me valore y quiero conseguir una incapacidad absoluta porque no puedo vivir con esta enfermedad. Esther Zorio, cardióloga del Hospital La Fe de Valencia, explica cómo es la enfermedad y cuáles son sus síntomas. Las glucogenosis cardíacas son enfermedades de depósito, donde existe un problema en la producción de una proteína en el cuerpo humano y hace que se acumule el azúcar dentro de las células. Suele ser una enfermedad que afecta varios órganos. En concreto, lo que es la afectación cardíaca, puesto que soy cardióloga, lo que puede dar es insuficiencia cardíaca en el caso de que el corazón se haga más grande de lo que toca y además pierda fuerza de bombeo. La glucogenosis cumple los criterios de ser una enfermedad rara o ultra rara porque su frecuencia es baja en la población general. Es una patología que no tiene tratamiento porque la población a quien va dirigida es tan reducida y la inversión tan alta que a veces es muy costoso que alguien empiece ese camino. El Gobierno de España aprueba un decreto para que los alumnos puedan pasar de curso o titularse sin límite de suspensos. El decreto de evaluación aprobado este martes convierte la repetición en algo excepcional y liquida las recuperaciones en la educación obligatoria. Este 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal y afecta tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. Se trata de una enfermedad que afecta a 20.000 nuevos pacientes en España cada año. Evitar factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud puede prevenir el 80% de los cánceres de pulmón. Este jueves 18 de noviembre se inaugura el alumbrado de Navidad en las calles de Alicante. El Ayuntamiento ha querido adelantar la fecha de la inauguración del alumbrado para dar un poco más de ambiente navideño a las calles e impulsar el comercio. Todas las formaciones políticas con representación en las Cortes Valencianas menos Vox se van a sumar este sábado día 20 a las manifestaciones convocadas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana para reclamar una financiación justa en defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana. El próximo lunes y martes 22 y 23 de noviembre se celebra la sexta edición del Congreso GoGlobal. Se trata de un evento de referencia en internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana y ofrece la oportunidad de conocer experiencias reales y de primera mano en el mercado internacional. Reunión en Moncloa del Gobierno y los sindicatos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. Han acudido también las tres vicepresidentas y los ministros del ramo económico. El encuentro se produce dentro de las negociaciones con los agentes sociales para la reforma laboral y el sistema de pensiones. Y se produce justo un día después de que el Gobierno haya pactado con los sindicatos, sin la patronal, un nuevo mecanismo para la subida de 0,6 puntos en las cotizaciones sociales durante 10 años para rellenar la hucha de las pensiones y hacer frente así a la jubilación de la generación del baby boom. COE y Cepimes se han descolgado del acuerdo porque la mayor parte de esos 0,6 puntos, 0,5, lo asumirán las empresas. Un 0,1 punto corresponderá al trabajador. Los empresarios advierten que una mayor carga sobre las empresas tendrá efectos negativos sobre el empleo. Indulto parcial para Juana Rivas, la mujer condenada a dos años y medio de prisión por el secuestro de sus dos hijos. El indulto lo ha concedido el Consejo de Ministros. El Gobierno ha rebajado la prisión a un año y tres meses y los seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad los ha conmutado por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Lo que ha hecho el Gobierno, otorgando esta pena de gracia prevista en la Constitución española y en la ley, es tomar en consideración fundamentalmente el interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales a las que tuvo esta mujer que afrontar esas decisiones por las que fue condenada por la justicia. Los ocho se ocurrieron en 2017. Juana Rivas estuvo un mes en paradero desconocido junto a sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos de él. El padre, el italiano Francesco Arcuri, fue condenado en 2009 por lesionarla. Ella lo volvió a denunciar en 2016. La familia residía en Italia y ella retuvo a los niños durante una visita a España. Después de varios requerimientos judiciales, entregó a los menores. Juana Rivas cumple condena en un centro de inserción social de Granada. El Consejo de Ministros aprueba una partida de 666 millones de euros para crear 65.000 plazas en infantil de 0 a 3 años de aquí a 2024, con el objetivo de ayudar a la conciliación familiar y laboral de las familias más jóvenes. También va a dotar con 87 millones a la formación profesional para fomentar el empleo. Pero la principal novedad llega a secundaria con la aprobación del Real Decreto que va a regular cómo pasar de curso y cómo obtener la titulación desde primaria AFP. Una de las consecuencias de este Real Decreto va a ser la desaparición de los exámenes de recuperación de secundaria, que se eliminan este mismo curso en la ESO, pero no en bachillerato. Desde hace tiempo, las recuperaciones se hacen entre junio y julio en lugar de septiembre, con lo que hay un consenso generalizado sobre la poca eficacia de estas pruebas. Es difícil que un alumno apruebe en tres semanas lo que no ha logrado superar durante todo un curso. Además, se establece que el número de suspensos no sea el único criterio a tener en cuenta a la hora de pasar de curso, sino que sea una decisión colegiada del equipo docente y que los jóvenes de bachillerato puedan presentarse a la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad, con un suspenso si el claustro así lo decide. Este paro nacional se convocó desde las prisiones de Cuba. Aquí está uno de los que lo convocó. El líder de la plataforma opositora, Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez, dice que la represión de este lunes en Cuba la pagó el Club de París, por lo que pidió a Europa que deje de regalar dinero al régimen cubano. En primer lugar, quiero decir fehacientemente, el paro nacional no es un solo día. Son muchos días, muchas fechas, hasta que logremos la libertad. Esto no para hasta que Cuba sea libre. Gutiérrez ofreció una rueda de prensa junto con el diputado español Víctor González Coelho de Portugal, de Vox, y los eurodiputados Carlos Fidanza y Germán Terch, de los partidos ultraconservadores Fratelli d'Italia y Vox. Para resumir esto, creo que el régimen se acaba. Hay un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Este régimen ha quebrado. Terch consideró histórica una resolución en la que en septiembre pasado, por un amplio margen de 426 votos a favor y 146 en contra, el Parlamento Europeo condenó al régimen cubano por la represión a las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio. Los tres asistieron este lunes en Miami a los actos en apoyo de la marcha cívica por el cambio, convocada en Cuba por el Grupo Archipiélago, cuya realización fue impedida por el gobierno cubano mediante detenciones o retenciones en sus propias casas de los principales líderes del 15N y opositores destacados. El Gobierno de España aprueba un decreto para que los alumnos puedan pasar de curso o titularse sin límite de suspensos. El decreto de evaluación aprobado este martes convierte la repetición en algo excepcional y liquida las recuperaciones en la educación obligatoria. Este 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal y afecta tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. Se trata de una enfermedad que afecta a 20.000 nuevos pacientes en España cada año. Evitar factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud puede prevenir el 80% de los cánceres de pulmón. Este jueves 18 de noviembre se inaugura el alumbrado de Navidad en las calles de Alicante. El Ayuntamiento ha querido adelantar la fecha de la inauguración del alumbrado para dar un poco más de ambiente navideño a las calles e impulsar el comercio. Todas las formaciones políticas con representación en las Cortes Valencianas menos Vox se van a sumar este sábado día 20 a las manifestaciones convocadas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana para reclamar una financiación justa en defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana. El próximo lunes y martes 22 y 23 de noviembre se celebra la sexta edición del Congreso Go Global. Se trata de un evento de referencia en internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana y ofrece la oportunidad de conocer experiencias reales y de primera mano en el mercado internacional. El primer gran cambio que trae la reforma educativa ya está en marcha. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación. Entre los cambios más significativos para este curso, los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas. Se permitirá presentarse a la selectividad con un suspenso y finalmente no habrán exámenes de recuperación para la educación secundaria obligatoria. Las nuevas normas regirán las notas, el paso de curso y la finalización de los estudios. Incide claramente, no solamente ya el decreto de evaluación que hemos aprobado hoy, sino la propia ley educativa, es confiar más en el criterio de nuestros profesores y de nuestras profesoras, que son por otro lado quienes más conocen el desarrollo y la adquisición de competencias de nuestros estudiantes a lo largo de los meses que comparten con ellos dentro de las escuelas y los institutos. Según el Ministerio de Educación, este reglamento busca reducir al máximo la repetición y el abandono escolar temprano, los dos grandes alastres del sistema formativo español. No lo ve del mismo modo la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Con capa alicante, cree que es una normativa contraria a todos los que defienden la calidad en la educación. No se puede buscar la calidad regalando el aprobado, no exigiendo, eliminando la cultura del esfuerzo y del trabajo diario, de esa constancia que todos los alumnos deben de tener en cualquier proceso de aprendizaje, y sitúa a los profesores en una situación muy incómoda frente al proceso de evaluación. Consideran que este problema se verá agravado cuando los alumnos de bachillerato pasen a las universidades. ¿Qué dicen las universidades de cara al futuro? ¿Por qué las universidades no están protestando, dada que la formación en la educación secundaria y de bachiller va a repercutir directamente en la formación de los futuros profesionales que necesitamos para la sociedad? Con la aplicación de estas nuevas normas, con capa alicante, vaticina una degradación del nivel educativo en España. Con motivo del cuarto aniversario de la proclamación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante ha organizado esta mañana una jornada con dos mesas redondas en la sede universitaria de Alicante, con el objetivo de conocer, desde la experiencia de los invitados a las dos convocatorias, cómo se están implementando en los diferentes sectores de la provincia de Alicante algunos de los 20 artículos que componen el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Fundamentalmente que Europa ya no es solamente una unión económica, sino que ahora mismo Europa tiene que pensar sobre todo en las personas. Y entonces el Pilar Europeo de Derechos Sociales es un arma imprescindible para que Europa y los países que conforman la Unión Europea estén más pendientes de lo que son las personas y sus derechos. Educación, formación y aprendizaje permanente, igualdad de género y de oportunidades, apoyo al empleo, salarios dignos, derechos laborales y diálogo social, conciliación familiar y laboral, entorno de trabajo saludable, protección social, sanidad, pensiones, inmigración y empleo, inclusión o acceso a servicios esenciales, han sido algunos de los puntos tratados en esta jornada. Este miércoles 17 de noviembre se cumple el cuarto aniversario de la Declaración del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, una cita importante que la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante ha aprovechado para reflexionar en voz alta con dos mesas donde se habla precisamente del estado del bienestar que ha traído esta declaración de la conciliación entre el trabajo y la familia entre los derechos sociales de las personas y donde se pone precisamente a las personas en el centro de las políticas. Y hemos organizado dos mesas redondas, la primera sobre igualdad de oportunidades y la segunda sobre inclusión social. Entonces hemos contado con la participación de agentes sindicales, empresariales, de ONGs, políticos, porque es que si no hay una unión entre todos los sectores para poder apoyar estos pilares no podremos llevarlo a cabo. Sí se ha reflexionado mucho sobre la diferencia que hay entre los países que conforman la Unión Europea y que esas diferencias tenemos que ir acortándolas lo máximo posible. No puede ser que Alemania tenga un 4% de paro juvenil y en España estemos en el 39%. Entonces tenemos que colaborar entre los países para ver qué políticas sociales podemos llevar a cabo y evitar esas desigualdades que ahora mismo todavía existen. En la mesa ha participado la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Daria Terradez Salom, en un diálogo conducido por el periodista Andrés Valdés y con la participación de representantes políticos, sindicales, asociaciones empresariales y colectivos sociales de la ciudad de Alicante. Es imprescindible que la ciudadanía conozca que existen estos pilares, que la Unión Europea está cambiando su mentalidad de qué somos y hacia dónde queremos ir, cambiando esa tradición económica por una tradición que busca más a la persona y a la ciudadanía. Entonces nosotros estamos en esa labor desde la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante de difundir esos valores que son tan importantes para el futuro de nuestras próximas generaciones.